El debate interno entre los hinchas de Tigre, ¿qué prefiere el hincha de Tigre? Si te diesen a elegir, ¿alnulás el descenso y no salís campeón o querés el campeonato? No, yo quiero el campeonato, yo soy convencido que la estrella en primera es histórico, para nosotros sería un sueño hecho realidad y dejando un poco el egoísmo de lado, pienso en los chicos que ya no son chicos, son grandes, que dejaron la vida en el club, como el Patito Galmarini, que es hincha más que jugador, lo tiene en la sangre y lo he visto toda la vida jugando, y el Chino Luna, y me haría súper feliz que ellos se den el gusto de haber sacado a Tigre campeón en primera, la verdad que por nuestros jugadores, por los que dejaron la vida, pero cuando estábamos en cancha de tierra, remándola, quiero la estrella, la verdad que quiero la estrella. Bueno, quiere la estrella, seguimos, vamos acá, estamos en el Hotel de Tigre, muy temprano de la mañana, pero los hinchas se vienen, ¿de dónde venís vos? De Catamarca, sí, muchos kilómetros hicimos, pero bueno, acá estamos y preferimos, obviamente, la estrella, como la estrella no hay, salir campeón sería todo, para nosotros, para los jugadores, que dejan todo en cada partido y este va a ser uno más, que vamos a dejar todo y tenemos que salir campeón. ¿Dolió haber descendido por cómo venía jugando el equipo, por el técnico? Sí, dolió, pero ya lo superamos, hoy estamos enfocados en eso, no nos influye ya el descenso. Bueno, comentario, el tuyo era más a favor del descenso. Sí, obviamente porque me iban a matar. No, no, son opiniones, está perfecto. El descenso me comí un montón, me comí el del 91, que yo me acuerdo, después me comí el otro del 2000 y pico, cuando estaba un montón de jugadores que habían venido importantes, el Luis Isla, el hermano Pablo Isla. Yo quiero salir campeón, pero si me vas a elegir, yo sigo en primera. La estrella la quisiera, pero el descenso es muy doloroso, yo seguiría en primera. Bueno, te veo.